Es noticia La violencia en los estados fronterizos de Venezuela va en aumento. Al menos 135 homicidios se registraron en enero. Esto lo denuncia Javier Tarazona, director general de Fundarredes. Y lamentamos cómo no se detiene la violencia en los estados fronterizos de Falcón, de Zulia, Tachira, Apure, Bolívar y Amazonas. Hemos contabilizado durante el mes de enero 74 homicidios en el estado Zulia, siendo el estado fronterizo más violento de Venezuela. En el estado Bolívar 26 homicidios, en el estado Tachira 18 homicidios, en el estado Falcón 13 homicidios y en el estado Apure 4 homicidios. Los enfrentamientos armados son al diario en el estado Zulia. 46 enfrentamientos armados en comparación con el segundo estado en enfrentamientos armados, que es el estado Bolívar con 7. 135 homicidios en los estados fronterizos durante el mes de enero, 31 desapariciones y 62 enfrentamientos armados. Dan cuenta de una violencia que se convirtió en la normalidad de los estados fronterizos. Es noticia.